Querido, último móvil, vamos, antes de ir a la pausa. Chelo, aquí estamos recorriendo las calles de Córdoba para darles una información de servicio que tiene que ver con un corte total de calle. Aquí en Rondó, entre Ituzangó y Chacabuco, una calle muy recorrida de la ciudad de Córdoba. Fíjate que está hecho el corte total porque están por colocar el asfalto. Pero ya le decimos a la gente entonces que evite Rondó, aquí a la altura de Ituzangó a Chacabuco porque hay corte total de calzada. Imaginamos que va a permanecer así por lo menos 24, 48 horas o un poquito más hasta que se ponga el pavimento. Pero ya está hecho el corte total. Así que la gente que viene por Rondó y quiere continuar tiene que o darse la vuelta completa por Ituzangó o doblar antes por calle Buenos Aires para seguir por Boulevard Ilia. Pero aquí ya está realizado el corte total de la calle Chelo. Así que bueno, una información de servicio para la gente para que lo tenga en cuenta hoy, mañana, y vamos a ver hasta cuándo va a continuar el corte y que se termine de poner la carpeta asfáltica. ¿Hay corte y no hay inspector municipal? Claro, exactamente. Sí están puestas las vallas que indican que está cortado, que no podés seguir, pero no hay inspectores a esta hora. O sea, directamente, Chelo, si vos querías seguir derecho para ir hacia la mano de la terminal, tenés que darte toda la vuelta a la manzana, volver o seguir derecho dos cuadras más hasta Vizporo y ahí podés continuar hacia la mano de la terminal, pero te haces un desvío importante. Sí, sí, claramente. Y aparte hay muchos vehículos en la zona. Gran laburo, Nahuelito. Un abrazo grande. Ya volvemos. Nahuel Granja desde las calles de la ciudad de Córdoba.